Dios mío, es que esto es TTV, mano, los dos están haciendo dos botines Sí Mano, perdí que es TTV Adrián, Adrián me escucha TTV, porque cualquiera se puede poner TTV Adrián me escucha Adrián, te voy a invitar para el party para que pueda escuchar por lo menos a este Yo te digo lo que tú le quieras decir No te pongas el mic, porque después le voy a empezar a molestar y a mí también Adrián, Adrián Mira, te está hablando Jonathan Adrián Adrián Adrián, que te está hablando este Mamá huevo Que qué pasó, que qué pasó este Jonathan Dile que lo amo y que te voy a dejar a ti para irme con él Que te, que me voy a dejar a mí para irte contigo Y que mira, y que No, no lo escucho Ah, que te escucha también Vamos, esto está viendo, por favor Baby, tú tienes novio y yo me enredé en tu piel Baby, tú te vas a hacer Así canta mi sobrino Ya lo veo bien blanco ¿Cuál Jimmy? Sí, Jimmy Él canta así Jimmy canta así en serio Sí Él me sabe cantar No sé cómo, pero estoy para atrás TTV de portería, eso no es tu portería TTV de portería TTV de portería, ball I'm going to get, I'm going to kill some squats I'm going to play some solo 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 squats Yo no, I'm going to play Paladin Me está cansando, Rey, este mundo me está matando No, yo prefiero jugar mil veces para el que fuera Así que Lo sé, pero me está matando demasiado A mí Y tiene que ser específicamente dos tis tis Estos de portería No, papito No, mamá Sí Ok, eso sí es hack Eso sí es hack A Dios le dice a todos hack Me dispararon por la pared Es que es verdad que hay muchos hackers, Jonathan Sí, pero aunque haya muchos hackers, como quieras A Dios le dice hack a todos That's true, that's true No, de a mí tú no te coges Tú no, pero fila Que esa es una hacker A Dios siempre grita No, no, no te coges Que hecha bien la mano ¿Sabes qué sería bueno? ¿Qué pusieron? ¿Qué por qué tú? ¿Qué? 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 Estarían que podías cambiar tu cualquier personaje, Adrián Loco, adivina que me gustaría que sacaran en Fortnite Cuando quiera ¿Qué? ¿Qué te ayuda? Adivina que me gustaría que sacaran en Fortnite Que un modo, un modo Obviamente va a ser crazy Pero un modo en el que Si tú matas a alguien Tú tienes 5 kills Y tú matas a alguien que tenga 5 kills Que te sumen esos kills y tengas 10 ¿Entiendes? Sería cool Sería cool, pero a mí me va a ver Y que te salga arriba del tipo Que te salga arriba del tipo Este tipo tiene 5 kills Y te salga ahí arriba Si él tiene 35 y tú tienes estos 3 Pues mira, esto va a tenerle así Papá, tú me entro acá Papá 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 ¿Qué onda está acá? Estos son campes He conocido campes Y saquí Ah, yo ya me estoy enfoconando, mano Ya me estoy enfoconando, Adrián No me voy a salir, pero me estoy enfoconando Me entró algo en el ojo, man No duele el ojo Ah, psssss Ven toda el con el ojo Si tú no mueres, si tú no mueres ¿Que estás muere? Que nos está muerando No puede ser No puede ser Lo prometo los que te veis son unas cortinas Es que no sabes para tu batería ...Porque están frente a la palera ¿Quieres ver un video? Cuando nosotros tenemos un YouTube channel, que ven a meter el foto pa' que sepan jugar Por eso estoy diciendo, de hecho en YouTube, vos te ves YouTube channel ¿Oíste Adrián? Adrián, ¿oviste lo que dijo Jonathan? Que debería ser un YouTube channel de Paladín Si, loco, literalmente, no lo estoy haciendo por like Un YouTube channel de paladins, dices este. Literal, literal, se lo juro por mi abuela. You guys should. Son bien divertidos. Pero deberían hacer obviamente en todos sus videos jokes. ¿Entiendes lo que dices? Si no pues, que sean funny. Que sean funny. Que ustedes sean unos YouTubers funny. También yo hago edits y pongo cosas como que Batman, y así cosas así. Yo hago edits, que yo me sé, que hay un app para el play, para hacer edits en tu video. ¿En serio? Sí. Pero para los livestreams también. No solo digo cuál es. ¿Pero por qué? Porque también una rata. Siempre se copia de mí. Elena, se copia de ti. Literal, ya tu hermano me cae mal. Siempre dice las cosas sin yo ser lena. Sí, es verdad. Es que en verdad, en verdad, no te pasa. Ya se está pasando, ya pasó las líneas. Está demasiado detoxic ya. Like, when I'm being toxic, toxic, toxic. Estoy bromeando, cállate. ¿Qué cojones? Que me calles, ¿y fuiste hasta el que empezaste? Ya, ya, déjalo, déjalo. Es un nene pequeño. Me voy a caer solamente porque tú lo dices. Vale. Pero, tres personas en el mismo lugar, hermano. Voy a alcanzar. ¿O quiero ir traes? No, ni yo. Porque si voy a ir traes, hermano, le parto todo esto. Me encanta cuando alguien hace eso. Este viene y dice, tú también eres este TV, se muere. Sí, yo estoy escuchando por el teléfono. Baby, tú te enamoraste de... Vuelve a cambiar, papi. Vuelve a cambiar, vuelve a cambiar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, abuela. Dios mío. Media hora para el servicio de mi hermano. Este personaje me lo voy a comprar. Este es el primero personaje que me voy a comprar. ¿Cuál? Este, está bien brutal. No se lo va a cumplir a la vida, Vivian. No, papito. Vivian está muy orgulloso. No me importa la persona que está muy orgulloso. Jonathan, ¿no le quieres decir algo a mi abuela antes que se acueste de mí? Que la amo y que sueñe con los angelitos. Este, abuela, espérate. Saca tu talento. Para decirte. Este, Adrián te dice que sueñe con los angelitos y Jonathan dice que te ama y que sueñe con los angelitos. Ay, los amo mucho a los dos. Que los amamos mucho a los dos. Ay, que linda. Que Dios los bendiga mucho siempre. Que Dios los bendiga mucho, Adrián. Amén. Y Jonathan. Que la amo. Que amén. Que amén. Adrián, estás pegando tu contestación. Que, que, que habías dicho, abuela. Dilo. Que Dios me lo bendiga mucho siempre. Que Dios me lo bendiga mucho a los dos. Guadal. Bye, te amo. Buenas noches. Te prometo, si no mataste, Victoria. Suelte mañana en el trabajo. Ah, porque cuando ella, cuando ella se va, tú, tú estás durmiendo. Uy, no me da mal. Cuando ella, ella, ella ya está fuera y tú te levantas cuando ella, cuando ella no está en la casa. El bebé no me dio. Sí, es que ella no está en casa, con eso no nos levantamos. Baby, tú tienes marido y yo me enredo. ¿Qué? Ellos, ellos se van, ellos se van para el trabajo a las cuatro, a las tres de la mañana. Ahora a las tres de la mañana específicamente. Estos tipos son una porquería. Este rayo, este rayo. Que se hagan bañarlos por porquería. Por porquería, en serio. No, papito. No dejes que cojan el, el boy. ¿El qué, el qué? El boy. Uy, qué clase salvada, tío. Dale. Ahora, ¿quién quiere venir para acá? Dale. Dale, dale. Tú, 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 tú eres un titimí. Y eres el más porquería de todos. Baby, ¿qué más? ¿Qué más, baby? I'm down. Una campera, te lo prometo. Ay, díselo ya. En la guiando. Dijo que se llama Chery Factory. Y dile a que fui yo que se lo dije. Que mira, que Jonathan. Dime. Que la para editar los videos, se llama Chery Factory. Y que mi hermano te lo dijo, Chery Factory. Ah, díselo, hermano, qué gracia. ¿Qué gracia, Estelil? Es como, eh, pues yo dame, es, es pasos como clips. Es pasos como clips, dicen hermano. Ah, pues eso voy a hacer. Oye, Adrián. ¿Por qué no le preguntamos a nuestra madre si podemos hacer un YouTube channel? Sí, ¿verdad? La mía yo sé también, pero intentamos, tú sabes. Pero, ¿por qué no las dejan? Pues no los dejan. Pues yo no sé, porque los de nosotros son muy estrictos, mamá. Ya quiero que estés me haciendo, hola. Pacho, mi mamá hasta me apoya. ¿Me quiere comprar un tecladito? Mi mamá me deja. La que tiene de malo que tú salgas en YouTube. Llego, mamá, llego, mamá. Dale, dale. Esto es una porquería. Estoy llegando solo los 4, loco. ¿Qué estás haciendo y morir? ¿Qué estás haciendo acá? Solo los 4. Solo los 4, yo hablo. Suelte. Sí, loco, quedan 28 personas. 27, sí, no, quitándome a mí. Quitándome a mí. Dios mío, mamá. Adrián, tenemos que ganar esto porque sabe que si hacemos push feo van a ganarle ellos, ¿verdad? Detrás, coño, bien. Ahí, Adrián, ahí, Adrián, ahí, Adrián. ¿Me escuchas bien, verdad, Adrián? Sí, sí, te escuchas. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Sí, le doy a alguien. Corre, 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 Adrián. Ok, aquí vi a alguien. ¿Sabes que le voy a tirar con Dila, Adrián? Qué porquería. No, 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 no. No puede ser. Ah, sí, también. Yo no puedo jugar que la exista que... Sí, loco, pero es que no se pudo, mamá. Y, ¿sabes que no se puede jugar? Adrián, aquí sí que tenemos que entrar a Dime Central. ¿De qué salir como todo? Mira, loco, ¿quién es jugar? Después de mí voy yo. ¿Yo? Es que yo no sé, este, Jonathan. Después de nosotros comenzamos a morir. Es que yo no sé, Jonathan. ¿Y? ¿Tú se lo mismo? No sé, Jonathan. No, no. Cuando yo llego y tú sigue jugando y tú juegas otra. No, dale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero yo no tengo literalmente a nadie. Es que no, en verdad quiero jugar para la Dima. O sea, si tuviera aquí tú, cacho, tuviéramos tú el squad completo nosotros. Pero mira, pero qué tal si tu hermano, Adrián y ustedes vamos a meter nosotros cuatro en una partida. Nosotros no hemos hecho eso. Créeme, Adrián ya tiene un truco para callar el Mike de él. Créeme. Loco, trata de convertirlo. ¿Qué? ¿Con qué tú estás hablando de Jonathan? ¿O mal? No. Con Saquito, Adrián y Ryan. Pero loco, sí. Si tuviste porquería. No sé, en verdad. Adrián, ¿tú tienes ganas de jugar con el 9? Él no tiene ganas de jugar con el 9. Bueno, vamos a ver quién sea una escrucha. Siete, siete, solo kills, Adrián. Siete, solo kills. ¿Cuándo vas a entender? Aló, vengo ahora que tengo que saludarme a mi papá. Dale. Hombre, que si lo vamos a invitar a este, a este, a este. Y vamos pa' allá. Vengo ahora. Si se une a alguien le dice que yo vengo ahora. Que yo invito a alguien. Dale. Que la tía, la tía. Pero, ¿cómo? Dispare donde justamente estaba. Luca, para que sepa. ¿Quién es Luca? Esperate, anyways. Si era amigo de Jonathan, él viene ahora. Dios. Si es la España, porque en verdad si no se que habla España. No, 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 no. Mano, los TV de aquí de este juego son una porquería, mano. Y bien porquería. Y ese dragón, el dragón y ese metí en alto. Una bocina, loco. Adrián, Adrián, Adrián. ¿Cuál es el poder de mi personaje? Hello, Luca. 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 Qué marico de Luca. Luca. Pero, ¿qué? Adrián, Adrián, es el poder. Adrián, es el poder. Ay, qué visto, le he visto. Loco, expulsa a Luca. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién era ese? ¿Ese era un amigo tuyo? Un amigo mío, pero es que como no habla, pues. ¿Verdad que sí son bien malos los TV? Todos los TV son malos. Se creen los duros porque como tienen TV en his name, se creen los más duros. Guay, 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 no, no, ¿cómo? No funcionó mi poder. Qué porquería, ma. No me vas a entender. ¿Esto me estás hablando? Mi sobrino está conectado, loco. Si él se une, te lo juro, le voy a escribir, le voy a escribir algo. ¿Pues que algo hay de repente? Hello. Hello, yeah, what's up? What's up? Yeah, um, I was, um, saying, like, you want to play? Sure. I mean, I'm not doing anything. I mean, I'm sorry, I don't want to say this. I invite Jimmy, but you join, and now I want to play with you. But I don't want to play with Jimmy, but I want to play with Jimmy. But let's fuck it, let's just play. Oh, but what was that? I'll invite you. I'm going to invite you. To the game. To the game. Oh, okay. You see, my English is very good. Come on, I have to be a good company. I have to be a good company now. Shit, fuck. Then you invite me once you get in. All right. ¿Sabía que eso es una nena? Right. ¿En serio que es una nena? Yeah, that's Jimmy's F. Yeah, I'm a nena. Yep, sí, es una nena. I'm going to invite you to another good show. All right. No joke. No joke. No jགs. No joke. 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 It's not a joke. Anyway, let's doble. Yeah. No joke. No joke. No joke. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque amo a la playa en la playa en la playa Ok Y voy a ser como... ¡BAT! ¡BAT! Voy a ser como... 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 Ok, so who's watching my stream? I know there's one... I know there's one dude watching my stream, but I don't know who this is Oh, here! Oh, he left Who left? Somebody that was watching my stream Ok, so Kayla, are you ready to get beat up? Uh, sure Ok What the fuck? What are you? There's no chilling down, right? Enjoy this nates Enjoy this nates Enjoy this nates Enjoy this nates Oh, that's not fair! You jumped down my train Also, we're not allowed to chill down We're not allowed to chill down We're not allowed to chill down I'm not allowed to chill down Daqui I have to just play Fortnite I won't be wanting against Kayla Look at how you? My brother? You followed out slow down and make sense break down Aberr Mixed the whole time ¿Qué es lo que pasa? Ok, ok Ok, voy a ir a la próxima ¿Habra de la puta? ¡Nos vemos! ¡Donde está! ¡No, no lo que pasa con él! ¡No, eres un morón! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡I'm not even bringing you down! ¡Oh, no, no, no! Also, you wanna do a build battle, huh? No! What's up? I'm right here. What's up? Why would I do that? What's up fucking stupid, bro? You know what, you know what, you know what? What are you doing? No! I was trying to take a rip to go, but then I just... Bah, bah, for real, brah, for real. Shut up. Oh, so you're being rude now. No, 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 no. Yes. Yes. You're gonna even take damage now. Oh, somebody joined. Oh, somebody joined. No, there's no noob over here. No, there's no other noob. Because somebody's name is K-Fur-Fur-Lah. K-Fur-Fur-Lah. Sad. Okay, um. I hate when I hear that shit, bro. Oh my God, can somebody peek? Peek in there? Fuck! Ooh, it's about the... Ooh, a soccer skin. Hey, soccer skin isn't a soccer skin. He hates soccer skin. They will try to be a big time. Fuck. No! Oh, shit! No, no, no! 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 I left it at 1.8. I left it at 1.8. He ripped. He's a pussy. What's up, right here? That was my wrist! I'm bad Headshot, boss I killed that dude So nasty No, 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 no Yeah, you're decent What? You're decent players You can play chess a little bit Listen, Kylo, you need to believe in Rosa Yeah, boy Believe on yourself Who is that? Somebody got tagged Somebody got tagged You got him He's low, though Oh, he's low Oh, my God I'm so lucky Okay, it's my brother's show now It's all good Because if he kills you four times If he wins four times It's my turn Because it's not fair That he keeps on winning And I never get to play You get what I say, homie? You're my homie now Homie, homie Holy shit Yeah No homo No homo No homo No homo No homo No homo Yeah, no homo Bro, there's a blue wall right there No, man Oh, you think you're good now, huh? You think you're good? No, I didn't say that No, I didn't say that Not you, my brother Okay, good Come, Kaylee No, 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 no Kaylee or Kayla? Kaylee Yo, that shark is king got tagged That shark thinks he's good But he's actually trash Dead Fuck I'm dead I'm dead Bat 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 Come Kaylee Oh, it's Kaylee against Well, Kayla against my brother Agatine Ooh, Kayla wants to kill you ¡No! ¡F***! ¡He wants you to death! ¡Gimme no toes! ¡Gimme no toes! ¡Gimme no toes! ¡Oh no! ¡Kyla, you're dead! ¡Bye bye! ¡He fake clasping! ¡F***! ¡Alright! ¡First win! ¡Let's go! ¡Oh my god! ¡I'm such a beast! You better go in there. I'm not going in there. I'm not going in there. You better go in there. Oh, somebody else. I'm liking this. You better go in there and go save it. No, four people, okay. Kayla doesn't speak Spanish. She can't understand it a little. Yo, I know her. You know her. Yeah, that is. So now you're being nice. Now you're being nice. Shut up. I do want to keep saying exactly. I keep getting better than my sister. He's getting older than me. My sister's trash. You're rude. No. 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 She's fucking trash. Okay, now don't care. Or you're going to get this. I'm going to get this. How old is your sister? Like, you legit. She's turning 13. She's turning 13. Uh-uh. Fuck. So she's in middle school yet? No. She's in middle school now. Give me those toes, Kayla. I like your toes. Wait, what was that? Wait, what was that? Wait, what was that? She's insane. She's in six? She's in six? Yeah. No, if she's 12, she can't be in six. If she's 12, she needs to be in seven. Because right now, I'm... No, because I'm 13. I'm 13, and I'm in high school already. What? You're not in high school. I am in high school. That's my brother right now. When I'm in high school, I'm in ninth grade. Whoa, right now you're not in high school. If that's high school, then I'm going to ninth grade. All right, I'm going to get my third grade right now. You're not in high school. My third grade, come and get it. I am in... Oh my gosh, this grade is cool. You're in middle school. You can be like an eighth grade. I thought I'd go to the ninth grade. I'm not an eighth grade. I'm not an eighth grade. My birthday is in September 15. What do you mean? Wait, how old are you? 13. My birthday is in September 15. My birthday is in September 15. My birthday is in September 15. My birthday is the 25th. My birthday is the 25th. My birthday is the 25th. Doesn't matter. I'm... Oh my God, this girl. You're not in high school. Oh, you want me to call my mom? He's 13. My God. No. You want me to go call my mom? Like legit? My God, bro. I'll call my mom. I don't care. I'll put her in the mic. I'll put her in the mic. I'll put her in the mic. Okay, Lisa, come over here. Come over here. Right? Tell Kayla, right, I'm in high school. You're in summer school? You're in summer school? Yeah. No. 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 He is in high school. Oh, wow. Are you in high school? No. No. Oh, okay. Damn, my sister's so rude. Get the fuck out of the room. He's right there. He's right there. Oh, no. Never mind. He went in the junk. I'm scared right now. I'm just trying to do everything I can. Don't be scared. Don't be scared. Come on. You got this. Because I'm going to try hard. Just don't mind. Yeah, my brother should try hard. Just go get him. No. No. Don't worry. I'm not annoying. I'm not annoying. Oh, you're attacking me. Kayla with the tag. Kayla with the tag. Kayla with the tag. I hate it. I've done so much. Kayla with the tag. Oh. No way. No way. No way. Oh. Yeah. Yeah. Oh. You know I'm not even trying like. Yes, you are trying bro. I saw your face. I saw your face. Bro. This fucking bitch is throwing up. Bro. The car bitch. Chill. I saw you. We got it. Bro, chill. Give me the money. Okay, we're good now. ¡No me dejes! ¡Un accidente! ¡No me dejes! ¡Estoy cansando de ti, estoy cansando de ti, estoy cansando de ti! ¡No! ¡Es que es un jepe! ¿The fuck you're going with your brother? ¿Course? ¡No me dejes! ¡Nani! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Nani, ven! ¡Nani! 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 Yo hago esta, y está a tocar dos veces. Y si ganan cuatro veces, no va a tocar dos veces. Tengo que morir dos veces. ¡No! ¡Oh! ¡Oh, eso también! ¡Una vez! ¿Qué? ¡Bueno, compras ahí, te estáis a morir! ¡Diste a morir! ¡Morir, ven, ven, ven! ¡Ya dije! ¡Ya dije! ¡Ya dije! Ok, Kayla, I'm back. Ok, Kayla, I'm back. To fix the mic, to give it to him. He thinks that I'm taking it away. He goes like... He takes it off of the controller. He takes it out. Like, goddamn. I want to beat his ass. It's like so surprising to get a fucking win. When I get one, he gets mad. I'm like, I have to... I can't add that one. I'm like, I have to... Obviously, it's gonna happen all the time. I'm gonna go serious now. I'm gonna go serious now. Where are you? No, no. I killed myself from the storm. No, I killed myself from the storm. No, like, I killed myself on purpose. Ok, y... No, you only наблюдates me. No, no, I kill myself. No, no. Ay, I killed myself on purpose. And I killed myself on purpose. A-ah. I help me that on purpose. No, I killed myself! Man, I killed myself on purpose. What? i hate you man with my life like straight up hella you won again good job you won again good job where is it me i'm going offline okay yeah people are here i'll play tomorrow though you're good all right bye bye see you i swear that keeps on happening to me you you ¡Suscríbete! 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 Gracias.